¿Qué pasó chiquillos mis niños? Pues aquí le va un vídeo de todas las donaciones de aquí, del pueblo canario, ¿vale? Y le quiero dar las gracias a todos con comentarios, mensajes de apoyo, de todo, chiquillos, muchas gracias la verdad porque como saben yo estoy subvencionado por el pueblo, no como otras asociaciones por ahí que están subvencionadas con 15.000, 20.000 pagos y digo yo, ño, ¿y ese dinero dónde está, dónde coño lo están invirtiendo, tío? Pues no sé chiquillos, pero seguiré subvencionado por el pueblo mientras ustedes puedan y quieran Gracias Tarmo, mi niño, la empresa Silca, ¿vale? Me acaban de hacer los chiquillos allí, como un villero, ¿vale? Papo, déjala todas las cuerdas de allí, chiquillos, aquí arriba, la barrera, ¿vale? Dirección Barsequillo, antes de llegar, saludos ¿Qué pasó? Aquí, Agüita otra vez, ¿vale? Coleguita de Miguel, que me la donó otra vez, ¿vale? La librería compra libros arriba y aquí que se lo trajo hoy de ayudante este Trabaja más o menos este que se trajo un ayudante sin pedazos de hombre este, ¿viste? Me donan la sopladerota esta, ¿vale? Lo seguís limpiando aquí, cabrón, este está, dimos vueltos pero la encontremos Sí, un poquillo, mire aquí valoriza, ¿vale? Los de limpieza de tele, 30 pares de guantes, me los trajo aquí el pelú, ¿vale? Que me quedé sin guantes hoy, tío, pero aquí está, valoriza Chiquillos, le quiero dar las gracias a Irene, ¿vale? Que el padre trabaja en la ferretería Ferrocosta de Melenara, de aquí abajo de Casas Nuevas, ¿vale? Que gracias a ellos me consiguieron el trinquete, ¿vale? Ojalá, ojalá ahora todo esto, ojalá, ojalá y ojalá toda la cuerda aquella, tío, mucho me decía que lo comprara por AliExpress o tal No, tío, a darle de comer aquí a las empresas nuestras, ¿vale? Gracias Antonio y Irene, y Antonio me hizo un descuento, ¿vale? Pues parece que ya le llegó el regalito al Cholo, de los colores que más le gustan, rojo y blanco Para que hagan las caminatas nocturnas con Calima Trek Ahora, no hay miedo de que se pierda Venga, a disfrutarlo Que no pasa nada, hombre ¿Qué pasó, chiquillos? Aquí estoy en Modal Mall, ¿vale? De Doc, y aquí este chavalito, ¿vale? Que invirtió en esta mesotienda aquí Pues le va la cosa a ver si venimos a comprarle algo por aquí Pues me regaló el gorrito este, tío, ¿lo ves? Coraje y corazón, mira, el escudito aquí El líder de la liga Aquí, ¿vale? Gracias a vos, eh, mi niño De Doc Ah, chiquillos, ¿qué le iba a decir? Ayer cuando fui al centro comercial de... De Mogal Mall, ¿vale? A recoger el gorro de la tienda de Doc Pues la cafetería Valery Me invitaron al desayuno, ¿vale? Gracias, Ivón, mi niño Eh, chiquillos, pues vine a darme un bañazo hoy Aquí vas a Salineta, ¿vale? Al final se pegó una llapada terrible Pues fui a comprar dos hojillas, ¿vale? A la ferretería Salina, que está en Salineta Y no me las cobró, tío Muchas gracias Chiquillos, aquí en Canaragua, ¿vale? Aquí está el amigo Canaragua, ¿vale? La gente del sur, gracias, Pino, mi niña Pues me regalan todas estas pizzas, ¿vale? Me las donan Ya les diré el número donde tienen que buscarla Chiquillos, aquí en Ferretería Salina, ¿vale? ¿Vos he llevado a tu padre? Jorge Jorge, y aquí el disco, ¿vale? Me dan a los tres discos No me cobran nunca, tío Aquí está el hijo, ¿vale? Ferretería Salina En Salineta Saludos, mis niños Pues aquí estoy esperando a Oliver el Negro Para irme de ruta, ¿vale? Aquí está, mira el colega ahí detrás Ahí a su bola, ¿vale? Pues chiquillos, la farmacia narradora, ¿vale? Que Elizabeth se puso en contacto conmigo Muchas gracias, Elizabeth, mi niña Pues me donan, chiquillos 20 de mascarilla, ¿vale? 20 de mascarilla Un botiquín que me hacía falta Está también De todo que trae De todo un poco lo básico Pues nunca se sabe lo que puedo Pues nada, chiquillos Aquí haciendo práctica, ¿vale? Te dije, ya, yo hazme lo que quieras ahí Mire, chiquillos Aquí, vale Salones de Carlos Coleguita aquí de toda la vida Patillota esta, ¿eh? Chivazo Aquí está el amigo pegándole duro, ¿vale? No, lo que hay Todo lo patillo Maqueado ya, ¿vale? Chiquillos, cablito nuevo Aquí el cambio, ¿vale? El cambio aquí El viejo que le puso el perra de trapo aquí Aquí está el campeón, ¿vale? Chiquillos Aquí la BP de la garita, ¿vale? Gracias al muchacho que trabajó hoy domingo Aquí por la mañana, ¿vale? Mira Le pedí una bolsa Porque me quedé tirado de bolsa Y me doy las tres sacas, ¿vale? Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío